Amantes de la naturaleza y los animales gráciles, les tengo un dato fascinante sobre el ciervo. Estos hermosos animales son conocidos por su elegancia y sus majestuosos cuernos. Pero aquí viene lo interesante. ¿Sabías que los ciervos mudan y regeneran sus cuernos cada año? Es como un maco veranual para ellos. Cada temporada, los ciervos se deshacen de sus cuernos antiguos y crecen nuevos y más fuertes. Si quieres seguir descubriendo más datos curiosos sobre los animales, no puedes perderte nuestra página, Explora Mundo. Te garantizamos que encontrarás contenido fascinante.